En esta presentación, analizaremos la evidencia de auditoría y el muestreo de auditoría y discutiremos cuándo se puede usar el muestreo y cuándo no se puede usar y proporcionaremos algunos ejemplos. En primer lugar, echaremos un vistazo a algunas situaciones en las que se utiliza a menudo el muestreo. En otras palabras, el muestreo se utilizará normalmente en estas circunstancias. Y luego echaremos un vistazo a las circunstancias en las que el muestreo de auditoría no se utiliza con frecuencia. Entonces, cuando usaríamos método, si tenemos una inspección de los activos tangibles, si vamos a salir e inspeccionar los activos tangibles, entonces no vamos a inspeccionarlos a todos, vamos a tener que hacer algún tipo de método de muestreo. Así que vamos a tomar un método de muestreo, decidir cuáles de esos activos tangibles, y luego iremos a inspeccionar esos activos tangibles en particular, y tendremos una idea de cualquier tipo de afirmación que estemos buscando con respecto a la existencia de esos tipos de activos, y luego podremos aplicarlos a la población en su conjunto, una inspección de registros o documentos. Y, obviamente, este va a ser uno de los elementos principales para los que vamos a utilizar el muestreo. Si queremos inspeccionar algún tipo de documento, como facturas o recibos, claramente no vamos a hacer eso para todas las facturas o recibos, vamos a tener que usar algún tipo de método de muestreo. Con el fin de determinar qué artículos queremos muestrear, sacar esos artículos, que por supuesto le encantan al cliente, cuando entramos y les decimos que queremos estos documentos básicos de envío. Queremos estas facturas y estas facturas en particular, y luego inspeccionar algún tipo de muestra en esas circunstancias, leer el rendimiento, si vamos a volver a realizar algo como auditor. Vamos a hacer el cálculo de nuevo. Para algún tipo de elemento que es necesario ver un cálculo para ver si los cálculos se hacen correctamente, no vamos a hacer eso para cada tipo de transacción que requiera ese tipo de cálculo. Elegiremos alguna muestra de ellos, volveremos a realizar el cálculo, veremos si se hacen correctamente y, con suerte, podremos aplicarlo a la población en su conjunto. El recálculo va a ser similar si vamos a recalcular algo o volver a realizar algo. Y vamos a hacer eso para algún tipo de muestra de la población y luego una confirmación. Por lo tanto, las confirmaciones normalmente se van a hacer con alguna muestra, normalmente pensamos en la confirmación de que con cosas como las cuentas por cobrar, posiblemente las cuentas por pagar. Si queremos revisarlo y probar las cuentas por cobrar, podemos confirmarlo con clientes particulares. Probablemente no vamos a confirmar a todos los clientes para ver si se les debe dinero o tratar de enviarles una confirmación para todos ellos. Lo que haremos es elegir algún tipo de muestra para tomar determinaciones a partir de eso. El muestreo de auditoría no se utiliza a menudo para este tipo de elementos, incluidos los procedimientos analíticos, esas son las cosas que podemos pensar básicamente en la oficina. Entonces, si estamos pensando en que estamos en la oficina, estamos haciendo procedimientos analíticos, estamos comparando el último año con este año, estamos viendo los cambios en dólares, estamos viendo los cambios de tipo porcentual, estamos comparando con los estándares de la industria, estamos haciendo análisis de proporción, ese tipo de cosas, normalmente no hacemos un método de muestreo. Por lo tanto, no solemos elegir solo algún tipo de muestra para probar, básicamente estamos probando la relación de los números en las finanzas y la documentación relacionada, escaneando, un tipo similar de proceso. Por lo general, tenemos el método de muestra para escanear la consulta, si vamos a hacer un proceso de consulta y tenemos preguntas sobre algún tipo de afirmación. Entonces, por supuesto, no vamos a tomar una muestra aleatoria de a quien vamos a preguntar al respecto, vamos a determinar qué es lo que queremos saber, quién es la mejor persona con la que hablar. Y luego vamos a indagar la observación de esa persona en particular, puede que no hagamos tanto en términos de observación, para una muestra, podemos salir y observar lo que está sucediendo en ese momento. Echemos un vistazo a un proceso, por ejemplo, la inspección de activos tangibles. Entonces, si vamos a salir, y vamos a inspeccionar activos tangibles, tangibles, lo que significa que son físicos, puedes tocarlos, entonces vamos a salir y probar y posiblemente probar al menos la existencia. ¿Están realmente ahí? Están en los estados financieros, los encontramos, ¿qué están realmente ahí? Así que podríamos pensar en nosotros, ya sabes, obtener una lista de estos activos tangibles que representan números en el estado financiero, escogiendo alguna muestra de ellos, que podamos salir y luego mirarla físicamente para asegurarnos de que realmente están allí. Por lo tanto, los auditores suelen participar en el recuento de inventario de fin de año de la empresa. Entonces, obviamente, uno de los activos físicos que queremos ver si tienen inventario es el inventario. Por lo general, nuestras empresas contarán el inventario al final del año, querremos estar presentes al final del año y queremos estar allí para ese conteo físico. Cuando hay un gran número de artículos en el inventario, el auditor seleccionará una muestra para inspeccionarla físicamente y contarla. Así que vamos a salir a la calle, podemos imaginarnos básicamente eligiendo al azar o eligiendo de alguna manera de muestra, los tipos de inventario que queremos salir y contar. Luego salimos y lo contamos y puede ser un poco divertido. Muchos auditores tienen diferentes experiencias con salir y contar inventarios, por ejemplo, yo he salido y contado inventario. Y básicamente, ya sabes, la gente sacó cajas de inventario que acababan de contar, tiene el número de inventario a un lado, y tengo que decirles que lo habrán y vuelvan a contar el inventario como la persona que acaba de contar. Es mirarme a mi yendo, ya sabes, acabo de contar los números justo a un lado. Y también hemos tenido cosas en las que sabes, si les dices que necesitas un artículo específico de inventario y vas a un almacén de él, puede ser la caja de inventario en el estante trasero. Por supuesto, si seleccionó al azar como el tipo de inventario que desea inspeccionar, llegaron a, ya sabe, sacaron el montacargas y llegaron a esa caja en el paquete trasero en el área de inventario. Pero básicamente tenemos que contar los días al azar para verificar el recuento que se nos da en nuestros informes. Y luego, si probamos la muestra en eso, entonces la hemos inspeccionado y podemos tener más seguridad de que el total, con suerte, toda la población es la inspección correcta de registros o documentos. Ciertos controles pueden requerir la coincidencia de documentos, el procedimiento puede tener lugar muchas veces al día. El auditor puede reunir pruebas sobre la eficacia del control mediante el ensayo de una muestra de los paquetes de documentación. Así que podíamos recoger los paquetes, podíamos ver si esas relaciones existían o no. Por lo tanto, podríamos decir, oye, esto necesitamos una muestra de estos paquetes básicos, dada la información. Y luego, cuando, y eso significaría que el auditor o la empresa tendrían que extraer los elementos de muestra que hemos solicitado dados nuestros datos. Y luego revisaríamos esos paquetes y veríamos si las relaciones realmente existen dentro de ellos. Las entidades que cotizan en bolsa deben documentar y probar los controles sobre las afirmaciones importantes para que las cuentas significativas cumplan con la PCAO. El auditor podrá volver a realizar una muestra de las pruebas realizadas por la entidad. En otras palabras, el auditor observará los procedimientos de control que están en su lugar y, básicamente, volverá a realizar o recreará los procedimientos de control que se enumeran en la confirmación. En lugar de confirmar todos los saldos de las cuentas por cobrar de los clientes, el auditor puede seleccionar una muestra de clientes. Entonces, una confirmación básicamente significaría que algo como las cuentas por cobrar, si tenemos las cuentas por cobrar en los libros, que es la cantidad de dinero que se le debe a la organización por parte de los clientes, sublayer por cliente desglosado por cliente que está debiendo dinero en el momento de los estados financieros, entonces queremos confirmar que no vamos a confirmar a todos los clientes, pero vamos a enviar alguna confirmación. Así que vamos a enviar esas confirmaciones a los clientes reales posiblemente y ver si están de acuerdo o no con el hecho de que le deben dinero a la empresa. Y podemos formatear esas confirmaciones en diferentes formatos. Hablaremos de eso más adelante. Pero el punto es que no vamos a enviar una confirmación típicamente a todas las cuentas por cobrar, y luego confirmar alguna muestra en ese formato que, con suerte, será representativa de todas las cuentas por cobrar para que podamos decir que las cuentas por cobrar parecen estar bien establecidas. Ahora vamos a hablar de probar elementos con una característica particular. Podemos tener algunos escenarios diferentes. Uno, podemos tener algunos elementos grandes que estamos probando. Cuando una cuenta o clase de transacciones se compone de unas pocas partidas grandes, el auditor puede examinar todas las partidas de la cuenta o clase de transacciones. Entonces, si solo tenemos unas pocas cosas, y son grandes, por ejemplo, si tuviéramos una propiedad, planta y equipo, y solo tenemos unas pocas compras grandes de equipos, entonces podemos seguir adelante. Y podríamos decir que no necesitamos tomar una muestra de esos. Por supuesto, no hay muchas de esas grandes compras que se están realizando, vamos a revisarlas y echarles un vistazo a todas en eso. Y entonces podríamos tener una circunstancia en la que haya un pequeño número de artículos grandes. En otras palabras, pero tenemos algunas de esas transacciones que van a ser muy grandes en relación con el total, claramente si ese es el caso, es posible que no queramos hacer solo una muestra aleatoria. No vamos a decir que tienes todos estos elementos, y hay tres de estos tres elementos enormes. Sin embargo, de la población de 500 artículos que constituyen la mayor parte de la cantidad total en esta cuenta, lo que probablemente vamos a ver son esos artículos más grandes. Y no solo vamos a muestrear aleatoriamente en ese momento, sino que vamos a echar un vistazo a los elementos que constituyen la mayor parte del saldo. Por lo tanto, cuando un pequeño número de transacciones grandes constituyen un porcentaje relativamente grande de una cuenta, o una clase de transacciones, los auditores generalmente probarán todas las transacciones mayores que una cantidad particular. Así que vamos a decir, oye, hay muchas transacciones aquí. Pero podemos ver que no están distribuidos uniformemente. Algunas de estas transacciones son muy grandes en comparación con los otros tipos de transacciones. Por ejemplo, podríamos estar mirando la nómina o algo así. Y podríamos notar que hay algunas personas muy bien pagadas que constituyen la mayor parte de la nómina. Bueno, podríamos pasar por ahí y decir que vamos a probar dentro de la nómina, vamos a probar todo lo que va a estar por encima de cierta cantidad de dólares. En algunos casos y prueba de prueba, la misma cantidad podría ser con propiedades, planta y equipo, podríamos tener algunas compras más pequeñas de propiedades, equipos de planta, y luego algunas compras muy grandes que constituyen la mayor parte de la propiedad. Y es posible que también tengamos algún tipo de limitación de dólares en esos elementos. Probando uno o solo unos pocos elementos de auditoría. Los sistemas de información automatizados procesarán las transacciones de manera consistente, a menos que se cambie el sistema o programa. El auditor puede probar los controles generales sobre el sistema y cualquier cambio en el programa, mientras que prueba solo unas pocas transacciones procesadas por el sistema de ti. En otras palabras, si estamos pensando en un sistema de tipo informático, observe que el sistema informático procesará las transacciones de forma rutinaria y correcta, dado el hecho de que la forma en que las computadoras procesarán la transacción si las entradas se introducen correctamente, dado que cuál es nuestro trabajo como auditor, el auditor puede probar los controles generales sobre el sistema. Así que vamos a probar los controles del sistema en general, porque si el sistema está procesando, bueno, entonces los números deberían ser buenos, dado el hecho de que la computadora dará el número con precisión, ya sabes, al número se le darán las entradas adecuadas. Y luego vamos a ver cualquier cambio en el programa. Por lo tanto, lo que queremos pensar es en las ventanas en las que se produce el cambio, ese es el momento en el que queremos probar cuáles son esos cambios, mientras probamos solo unas pocas transacciones. Así que podemos hacer eso, por supuesto, probando muchas menos transacciones, dado el hecho de que estamos teniendo en cuenta la capacidad de la computadora para registrar transacciones con precisión, observando aquellos puntos donde los cambios ocurrirían dentro de la forma en que la computadora calculará.